Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos una vez más aquí a su plaza de inglés como segundo idioma. Comencemos con una oración. Amantísimo Señor Jesucristo, una vez más le damos gracias por todas las bondades que tú das sobre nosotros. Gracias por este día, por darnos la oportunidad de reunirnos aquí para aprender este idioma que es tan difícil para nosotros. Pero con tu tal, depositando tu Espíritu Santo, como sabemos que tú lo haces en nosotros, nos podemos abrir nuestras mentes y nuestros corazones al asimilar lo que el Maestro nos enseña. Estate con vosotros como tú nos has prometido. Tú has dicho que donde dos o tres estés fluido en tu nombre, ahí estarás tú también. Y lo sabemos que tú estás con nosotros. Cuida de nosotros, de nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos a la clase y para los que estudian con nosotros por medio del internet, por medio de YouTube. Estamos en otro salón porque hay suceso aquí el sábado y la banda tiene que practicar. Así que puede haber un problema viendo la pantalla y sugiero que amplíen la pantalla en su computadora. Pero vamos a hacer todo lo posible. Y bienvenidos a los que están aquí presentes en la clase. Y también bienvenidos a los que estudian con nosotros por medio de YouTube. Hemos estudiado verbos y pronombres y contracciones. Y durante la primera parte de esta clase vamos a estudiar un tema un poquito diferente. El sustantivo. Y vamos a estudiar cambios ortográficos, plurales sin la S. La palabra people. People significa gente en inglés y es un caso especial. Sustantivos colectivos. Y en inglés estos sustantivos son singulares porque significan un grupo de cosas o ideas. Hay varias cosas pero solamente hay un grupo. Y también vamos a hablar sobre los apellidos. Hasta aquí ya hemos hablado acerca de ciertos cambios ortográficos. Y para darles un ejemplo vamos a repasar el verbo que significa estudiar en inglés to study. Y las formas son para estudio, estudias, 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 él, ella estudia, estudiamos, ustedes estudian, ellos, ellos estudian. Estudian, they study. Y anoten, con la tercera persona singular, la Y se convierte en I de puntito antes de la ES. En inglés, the Y becomes an I before ES. El lunes estudiamos el verbo to become, the Y becomes an I. Y con ciertos plurales hacemos lo mismo. Y bueno, vamos a esperar porque algunos apuntan notas. La palabra mosca, 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 es fly, fly. Moscas en inglés flies, pero la Y se convierte en I de puntito. The Y becomes an I. Y estamos en la página 122 para los que tienen el libro. Hay una mosca en el agua. There is a fly in the water. There is a fly in the water. Y con contracción, there's a fly in the water. There is a fly in the water. There is, forman there's. Sí, y para decir hay una cosa, decimos there is. Dos o más, there are. Porque no hay ningún verbo que quede decir hay en inglés. Para decir, hay moscas en el agua. Ay, ay, por qué horror. There are flies in the water. There are flies in the water. Sí, pero quiero decir esto. Más vale moscas en el agua que moscas sobre la comida. Bebé, baby, bebés, babies, babies. La Y se convierte en I de puntito. Sí, y el bebé está en el hospital. The baby is in the hospital. The baby is in the hospital. Sí. Y el bebé recién nacido está en el hospital. Y es paciente en el hospital. Los bebés están en el hospital. Los bebés están en el hospital. The babies are in the hospital. The babies are in the hospital. Y también, Puedo escribir esto con contracción. Babies forman babies. Ustedes ya saben eso. Ok. Hay otro cambio ortográfico muy importante. Muchas veces cuando escribimos una palabra con la F, para decir dos o más, la F se convierte en B chica, V, B corta. Bueno, ¿quiénes usan B chica? ¿O quiénes usan V? ¿V? Ok. Sí, V. Ok, V. Ok. Cuchillo. Bueno, traje un cuchillo. Y traje el cuchillo de plástico, porque yo creo en la seguridad. Ok. Cuchillo. Knife. Knife. Cuchillos. Escuchen y repitan. Knives. Knives. Con V. Knives. Knives. Sí. Bueno, tienen que torcer la lengua y el labio un poquito. Knives. Knives. La F se convierte en V. The F becomes a V. Ok. Ladrón. Thief. Thief. Ladrones. Thieves. 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 La F se convierte en V. Hoja del árbol, por ejemplo. Leaf. 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 Hojas. Leaves. 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 La F se convierte en V. O V chica o V corta. Depende de su país. La F se convierte en V. O V chica o V corta. Ok. Esposa. White. Esposas. Wives. Wives. La F se convierte en V. Ok. Estamos llevando los cuchillos. Estoy llevando los cuchillos a la cocina. Ok. Llevar o tomar es to take. To take. Ok. Y llevando, taking. N-D-O en español y N-G en inglés. I am taking the knives to the kitchen. I am taking the knives to the kitchen. Y con contracción, ¿cuál es la frase? I am taking the knives to the kitchen. I am forman I. Y vamos a repasar las contracciones con el pronombre y to be. Yo soy, yo estoy. I am. I am. I am. I am. Tú eres, tú estás, vos sos, vos estás, ustedes, usted está. You are. You are. You're. You're. Él es, él está. He is, he's. He is, he's. Ella es, ella está. She is, she's. She is, she's. La cosa hoy de ella, it is, it is, it's, it's, somos, estamos, we are we're. We are we're. Ustedes, vosotros, vosotras, you are your. You are your. Ellos son, ellos están, ellas son, ellas están, they are there. They are there. Los ladrones se van a la cárcel, pues ojalá que sí. Los ladrones, the thieves, y aquí usamos el continuo, going, the thieves are going to jail. The thieves are going to jail. Y muchas veces con ir, cuando usamos el presente en español, usamos going en inglés. Ir es to go, y el continuo, going, going. Okay. En el libro, hay veinte cuchillos en la caja. ¿Cuál sería la frase en inglés? There are twenty knives in the box. Muy bien. They are. There are twenty knives in the box. Y decimos in the box porque hablamos sobre dentro. Dentro. In the box. In the box. The pencils are in the box. Los cuchillos están en la mesa, si estamos listos. Los cuchillos. The knives are on the table. The knives are on the table. The knives are on the table. Porque hablamos de sobre la mesa. On the table. On the table. On the table. En la mesa. On the floor. En el piso. On the wall. En la pared. en la cara on the face superficies table, floor, wall, face él está llevando los ladrones a la cárcel y vamos a usar to take para llevar he is taking the thieves to jail he is taking the thieves to jail y con contracción he's taking the thieves to jail thieves 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 thief es ladrón thieves ladrones to take los significados principales son llevar o tomar y el continuo es taking tomando, llevando, taking ing en inglés n-d-o en español jail jail comparte el mismo origen con jaula en español jail en inglés es una jaula para personas en español para los animales en el jardín zoológico aquí aquí vemos ejemplos donde la f se convierte en la v en la v chica la v corta por lo general por lo general tanto como en tanto en inglés como en español significamos más de uno con la s o la es por ejemplo un hombre dos hombres ¿verdad? sí un pie dos pies una mesa dos mesas un ratón dos ratones sin embargo en inglés hay ciertas palabras que forman sus plurales dos o más sin la s ok y estas palabras son importantes sin embargo las más importantes provienen de tres grupos distintos grupos de personas partes del cuerpo y animales en inglés hombre es man man hombre es men men con la e men's man men no no es el plural men men a veces es un idioma loco sí y casi todas estas palabras están relacionadas con el alemán y en alemán no se forman los plurales con la s por lo general hay otras maneras y por eso el inglés ha adoptado ese sistema con ciertas palabras mujer woman 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 mujeres escuchen bien women 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 y esta o tiene el sonido de e women 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 nino child nino children 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 child no es el plural el plural es children niños ok hombre man hombres men mujer woman mujeres women women nino child nino children tres grupos de personas dos partes del cuerpo diente o muela tooth 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 dientes en inglés no es tooth sino teeth 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 con la doble e teeth pie es foot y pies sería feet feet también con la doble e ok diente tooth dientes teeth pie foot pies feet y también hay plurales irregulares con algunos animales ratón como el ratón Mickey mouse ratones no es mouses sino mice mice sin embargo mouse para la computadora si es mouses si el ratón para la computadora en plural es mouses pero el animal es mice mice pez fish peces también fish fish de vez en cuando se escucha fishes de vez en cuando pero por lo general decimos fish y yo siempre digo fish para peces yo nunca uso fishes eso no no la aprendí venado como un bambi venado deer deer venados deer deer la misma palabra deer oveja sheep 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 ok y tienen que pronunciar la palabra muy bien ok porque no queremos decir una obscenidad sheep 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 ok good y ovejas sheep 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 la misma palabra ganso u oca goose goose gansos guis 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 con la doble e y hay otro plural irregular que no está en el libro que quedo en enseñarles a veces los niños en la escuela tienen problemas con los piopos si ok y piopo es laos un uno piopos laos laos igual que ratones más piojos lice si un niño en la escuela tiene piojos van a decir lice en inglés lice es un problema que no queremos it's a problem we don't want ok y pueden hacer las notas como se pronuncia piojo piojo uno laos laos pero casi nunca hay solamente uno pero la palabra igual que ratón mouse un piojo es laos si de nada ustedes tienen este ejemplo en el libro y ojalá que esta frase no diga la verdad hay muchos ratones en nuestro apartamento y para decir muchos podemos decir a lot of lots of o many ok escuchen y repitan there are a lot of mice in our apartment there are lots of mice in our apartment there are lots of mice in our apartment there are many mice in our apartment bueno ojalá que no ejemplo gramático solamente ok un reto para ustedes los hombres están en el trabajo bueno apropiado las mujeres están en la tienda apropiado y los niños están en la escuela apropiado todos en su lugar ok los hombres ganando el dinero las mujeres gastando el dinero los hombres están en el trabajo the men the men are at work at work las mujeres están en la tienda la women are at the women are at the store and the children are at the school the children are at school the men are at work the women are at the store and the children are at school y alguien puede decir at the school pero solemos decir at school pero si alguien dice at the school lo lo entendemos está bien hay errores más graves en el idioma en el trabajo at work en la tienda at the store en la escuela at school en el edificio en la iglesia at church en casa at home ok bueno el dentista bueno señor usted tiene bueno dolor de muelas el dentista tiene que empastar estas muelas empastar to fill como rellenar en inglés to fill y vamos a usar has to the dentist has to fill these teeth estas muelas these teeth teeth y la primera frase en el ciento veinticuatro los pies de los niños están sucios pie en inglés es foot pies serían feet niño es child niños children los pies de los niños están sucios de los niños serían the children's feet are dirty los pies de los niños the children's feet con apóstrofo s estudiamos esto durante el otoño dos plurales irregulares en inglés en esta frase hay diez peces en el agua alguien quiere aceptar la frase de 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 ten fish in the water there are ten fish in the water there are in the water men hombre men hombres woman mujer women mujeres niño child niños children pie foot diez feet diente tooth dientes teeth ratón mouse ratones mice pez fish peces fish muy bien y fish también en inglés fish también significa pescado ustedes saben eso también pescado pez en el agua y pescado en el plato en inglés fish igual igual nosotros decimos pe y pescado ya y nosotros decimos pe y fish en inglés la palabra people significa gente y people no termina con la s sin 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 embargo tratamos la palabra people como una palabra plural porque hay más de una persona más de uno en español la gente es singular porque hay un grupo sin 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 embargo people bueno people funciona en el idioma como personas en español personas es plural pero gente singular en inglés people es plural la gente está feliz the people are happy the people are happy en español usamos está en vez de están pero en inglés usamos are en vez de is la gente aquí está triste triste es sad sad con mucho sentido sad sí la gente aquí está triste in english the people here are sad 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 la gente aquí habla english the people here speak english to speak hablar uno de los dos perros que significa hablar los dos verbos principales gente es singular en español people plural la gente está the people are la gente habla pero en inglés the people speak no decimos the people speaks sino the people speak la forma para they they en español se usa la forma para un grupo pero en inglés usamos la forma para they sin embargo hay ciertas palabras donde lo contrario existe en español la palabra es plural pero en inglés es singular porque significa un grupo de cosas y tengo cuatro ejemplos importantes en el en el libro y voy a darles algunos más un ejemplo importante muebles en español mesas sillas camas en inglés escuchen y repitan furniture 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 y furniture es singular porque es un grupo de artículos en la casa furniture furniture noticias news 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 un grupo de conocimientos un grupo de datos un grupo de eventos ah luces y aquí donde donde está el ratón nos llevó el de del moho se cayeron aquí tengo dulces y recibí estos dulces después de la fiesta navideña aquí en la iglesia pero ya comí el bubu ya comí el bubu pero tengo malvaviscas y otros dulces sí dulces en en english candy candy sí un grupo de conocinas candy candy muy singular candy es singular but one oh yes one candy piece of candy a piece of candy tenemos que decir a piece of candy candies de vez en cuando se escucha candies puede ser plural pero solemos usar candy pero de vez en cuando se puede decir candies pero gramaticalmente hablando es candy yeah dulces es candy negocios business 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 y voy a darles tres más consejos bueno y sí y a veces yo no quiero consejos bueno esta noche no quiero ningún consejo no quiero no no quiero estar en paz sí pero consejos en inglés el vice el vice y el vice es singular porque es un grupo de consejos el vice el vice sustantivos colectivos colecciones de cosas que son singulares en inglés para los gramáticos sustantivos colectivos collected nails otro ejemplo otro ejemplo aquí boom 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 popcorn 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 palomitas cancha rocetas contufas contufas depende de su país en puerto rico popcorn sí puerto rico usa la palabra en inglés en bolivia pipoca ellos usan la palabra del portugués brasileño pipoca en bolivia palomitas cotufas en inglés popcorn 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 y hay muchos granos pero un alimento popcorn oh yeah popcorn ok bueno y durante los días de apaño se cocinaba las palomitas las cotufas en el sartén sí pero hoy en día hay micro en la iglesia católica hay siete libros en el antiguo testamento los de otero canones que fueron escritos en griego y en la iglesia luterana y en otras iglesias se llaman los apócrifos apócrifos en la iglesia católica de utero de utero canones de utero canones apócrifos en inglés apócrifo apócrifo con la a mayúscula y son los siete libros en la biblia católica que no existe en nuestra biblia pero estos libros fueron traducidos por lutero lutero tradujo estos libros también los siete libros de los apócrifos tobías judí sabiduría de salomón eclesiástico primero y segundo de macabellos y baruc y parte de esther y daniel ya no se que apócrifos plural en español singular en inglés y anoten se escribe en inglés con la y griega y con la ph la la et griego la et griega si porque es de origen griego y proviene de la palabra griega que significa escondido escondidos apócrifos si solamente para que ustedes sepan ok oh oh muy malo los muebles están limpios the furniture is clean the furniture is clean the furniture is clean bueno ahora muy malo los niños comen boots cada día bueno yo puedo comer dulces cada día porque mis padres no viven conmigo y ustedes me conocen cada vez más con cada clase verdad si cuando comía con mi mamá con mi madre ella siempre quería comer su postre antes de su comida quería comer su postre al principio porque ya no estaba la madre suya y ella podía hacer lo que ella quería los niños comen dulces cada día niños es children dulces y quien the children eat candy every day mano pero alimenta nada eats the soul las noticias no son buenas las noticias en inglés the news y es singular en español se usa son pero en inglés usamos ears the news is not good the news is not good well don't use this word well 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 significa bien y good significa bueno buena buenos buenas ok teacher in this case for example for news news candy business is necessary in the sentence use is or are is the news is not good the news isn't good candies can see si alguien usa candies puede usar or pero con la palabra candy usamos is advice is advices that advice is or no is correct tus consejos son buenos your advice is good entonces advices no existen en inglés no para decir un consejo piece of advice piece of advice un mueble piece of furniture yeah un pedazo de muebles yeah por eso tenemos esta lección es un poco confuso porque la gente dice advices por example advices es y uno piensa que es advices pero usted dice advice bueno to advise este verbo advise es consejos pero este verbo es to advise aconsejar es el verbo y advices es la tercera persona singular para aconsejar ella me aconseja she advices me verbo regular I advise you advise he advices she advices we advise you advise they advise ok estamos listos ok si un poquito confuso pero hay ciertas palabras que son plurales en español pero singulares en inglés porque porque significan un grupo muebles furniture noticias news dulces candy negocios business y hay otras y para para terminar esta parte del estudio vamos a hablar sobre los apellidos y en español no se pone la s para decir hablar sobre los miembros de la familia ok por ejemplo mi apellido es walker walker es mi apellido pero para hablar de los miembros los walker viven en houston los walker pero en inglés ponemos a s the walkers live in houston y ustedes tienen el ejemplo en el libro un apellido muy común en inglés es williams williams tercer lugar en popularidad williams los williams viven en la calle illinois calle importante en dallas pero en inglés los williams the williamses the williamses live on illinois street the williamses live on illinois street y en inglés esta s es muda illinois illinois yeah yeah si alguien dice illinois la gente de este estado se enoja illinois illinois yeah los brown viven en dallas the browns live in dallas con la s y el señor brown mr brown en español el señor moreno es el apellido moreno en inglés brown 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 el señor moreno mr brown y tiene el cuarto lugar en popularidad los jones viven en esta casa jones tiene el sexto lugar en popularidad los jones pero en inglés los jones es the joneses the joneses live at this house y el apellido mío tiene el lugar en popularidad 26 en los estados unidos los scott nos visitan el miércoles on wednesday the scots are visiting us on wednesday the scots will visit us on wednesday y para que ustedes sepan el apellido más popular en inglés es smith smith herrera herrero o ferrar en español su antepasado fue herrero y en segundo lugar johnson johnson como johnson and johnson tercer lugar williams cuarto lugar brown ok estamos listos para algo diferente yes ok yeah vamos a practicar la doble u en inglés ok w w w w w como me ha pedido walker 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 william 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 el nombre guillermo en inglés william william watermelon watermelon o sea agua melón watermelon porque consta del 90% de agua yeah y no no doy clases de artes pero si hice esta sandía con todo cariño yeah thank you esposa wife 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 semana week 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 trabajar to work to work ganar en el sentido del deporte o juego o la lotería to win to win mujer woman woman vino wine wine débil weak weak y peso weight 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 y anoten que semana semana es weak débil es weak en voz alta la misma palabra weak la diferencia en el contenido en la diferencia yace en el contexto yeah yeah last week es semana pero ella ella es debil she is weak she is weak yeah to want to want watermelon watermelon wife wife weak weak to work to win to win woman woman weak no woman wine wine weak weight muy bien otro sonido para ustedes y la semana que viene vamos a practicar una vocal en inglés y vamos a estudiar otro verbo para terminar la clase el verbo poner to put to put y las formas son yo pongo I put tu pones vos pones usted pone you put you put el pone he puts ella pone she puts cosa o idea it puts ponemos we put ustedes ponen vosotros ponéis you put ellos ellas ponen they put they put y el continuo es put poniendo put y estamos en la página 125 por favor pon los platos en la mesa y no no traje ningún plato esta noche no traje ningún plato de papel porque siempre uso los de papel no quiero lavar los platos repitan si y anoten el mandato en español es imperfecto pon en inglés no hay mandato irregular pero en español si pones irregular ella pone los lápices y las tijeras en la bolsa cada día y también puedo usar en este caso en tu she puts the pencils and the scissors into the box every day porque es verbo de acción poner y pueden optar por su favorita y ustedes tienen ese ejemplo en el libro página 126 por favor ponga las almohadas en la cama almohada es pillow pillow please put the pillows on the bed pillows por favor please ponga put las almohadas the pillows en la cama on the bed y decimos on the bed porque hablamos de sobre la cama in the bed in bed significa dentro del colchón y las sábanas porque en ese caso hablamos de dentro dentro del entre el colchón y las sábanas con el 100% de algodón egipto muy cómodo y los sábados cuando no tengo que trabajar ni ir a la iglesia a veces guardo cama y pienso en los problemas mundiales y luego me doy cuenta que no tengo más soluciones y más podría que me levantar ok tengo que poner las cajas en el piso i have to put the boxes on the floor y en este caso usamos have i have to put the boxes on the floor on the floor sobre el piso superficie Y ustedes, algunos de ustedes han visto este cuadro con mi papá, mi tía Lily, mi abuela y mi tío. Y mi tía Lily sigue viva. Ella ya tiene 97 años de edad. Y se encuentra bien de salud, todavía. Mi papá falleció hace 32 años el día de ayer. O anoche. Él se murió como a las nueve y media de la noche. Pero él quería que yo aprendiera español. Por eso. Pondremos el cuadro en la pared mañana con el continuo. We are putting the picture on the wall tomorrow. On the wall. Superficie. We are putting the picture on the wall tomorrow. En inglés podemos usar el continuo para hablar sobre el futuro. Y es muy común en inglés. It's very common. And he's very common for you. Yes. That's why we're studying. Y la palabra del futuro es will. We will put the picture on the wall tomorrow. We'll put the picture on the wall tomorrow. We will form an will. We will form an will. El cuadro en la pared mañana no tiene sentido. En inglés no. Pero en inglés. Eso sí lo decimos. Y de niño de vez en cuando me equivocaba de mi español de esta manera. Cuando era niño. En inglés. Entonces podemos tomar un verbo. Combinar ese verbo con otra palabrita para formar otro verbo con otro significado en español. Y las palabritas más importantes para este uso son. En. Out. Sobre. On. Off. De regreso. Back. Fuera. Away. Arriba. Up. Abajo. Down. 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 In. Out. On. Off. Back. Back. Away. Away. Up. Up. Down. Y usamos esta idea mucho con el verbo to put. To put. Y no espero que las personas dominen esta idea después de esta clase. Pero quiero mostrarles algunos ejemplos. To put. To put. Poner. Away. Fuera de aquí. O sea. To put away. Poner fuera de aquí. Guardar. Tenemos que guardar los libros. We have to put away the books. We have to put the books away. Y la palabrita away. Away. Puede venir después del verbo principal to put. O después del complemento predicado books. ¿Ustedes ya se acuerdan de esta idea? No. No. Por favor, guarden los libros. Please put away the books. ¿Y la otra? Dice. Please put the books away. Yeah. Please put away the books. Please put the books away. Away puede venir después del verbo principal put. o después del predicado books. Dos opciones. El alemán tiene una idea muy semejante. Pero en alemán el partículo viene al final de la frase. En ese idioma no hay opción. Por favor, guárdelos. Please put them away. Con el pronombre clásico. Please put them away. Y con este pronombre, away viene después de them. Y no hay otra opción. ¿Ustedes tienen este ejemplo en el libro? Yes. Have a good weekend. Thank you. To put. Poner. Off. Fuera de sobre. To put off. O sea, poner fuera de sobre el horario. A pasar. Y también podemos decir to postpone. Postpone. Tengo que aplazar la cita. Y, bueno, escuchen y repitan. Está en el libro. I have to put off the appointment. I have to put off the appointment. I have to put the appointment off. I have to put the appointment off. I have to postpone the appointment. I have to postpone the appointment. Postpone. 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 y cuando hablamos rápido postpone otro ejemplo en la página 127 ah to put poner in adentro to put in o sea poner adentro meter meter hijo mete las toallas son put in the towels son put in the towels son put the towels in son put the towels in la palabrita in puede venir después del verbo principal put o después del predicado towels si ya ya se acostumbran a la idea to put poner on sobre to put on o sea poner sobre el cuerpo ponerse ponerse hoy me pongo la camisa blanca today I am putting on the white shirt today I am putting the white shirt on today I'm putting on the white shirt today I'm putting the white shirt on put on ponerse okay ponte la camisa put on your shirt put your shirt on ¿Cuál es la diferencia entre short corto cuando dice short o short short camisa shirt er y short or short short okay shirt si semejantes pero no son las mismas short short shirt yes short shirt póngase póngase los zapatos negros put on the black shoes put the black shoes on y para decir póngaselos put them on con el pronombre clásico on viene después de them y no hay otra opción put on the black shoes on viene después del verbo principal put o después del predicado shoes y ustedes pueden ver la idea put on the shoes put the shoes on put on the glasses put the glasses on put on the tie put the tie on put on the vest put the vest on put on ponerse sobre el cuerpo y ustedes tienen este ejemplo en el libro ok poner to put de regreso back to put back poner de regreso devolver a su sitio tengo que devolver la camisa tengo que regresar la camisa en México se puede regresar una cosa pero devolver o regresar ok I have to put back the shirt I have to put the shirt back porque no la voy a comprar ok ok back puede venir después del verbo principal to put o después del predicado shirt tienes que devolver la camisa roja a su sitio you have to put back the red shirt you have to put the red shirt back y back puede venir después del verbo principal to put o después del predicado shirt y vamos a trabajar más con esta idea durante la primavera cuando estudiemos el pasado en inglés y las preguntas to put poner up arriba to put up o sea poner para arriba fijar o colgar y también se puede decir to hang to hang hang es el verbo regular pero también podemos decir put up y tienen este ejemplo y vamos a decir painting en inglés por favor cuelga el cuadro o la pintura please put up the painting please put up the painting repita please put the painting up con hand please hang the painting también podemos usar la palabrita up con hand please hang up the painting please hang the painting up please hang the painting up en este caso hang y hang up significan lo mismo hang up un poquito más fuerte pero significa lo mismo igual que cocinar cook y cook up lo mismo ayudar help help out lo mismo con el partículo con la palabrita o sin ella anoten algo muy interesante para terminar la lección to put poner contra to take tomar o llevar estas palabritas con estos verbos forman ocho verbos contrarios ok anoten meter put in sacar take out put in take out no voy a usar mis zapatos no 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 tema voy a usar las gafas los lentes los anteojos ok put on ponerse take off quitar ok y bueno put back devolver a su sitio ok take away quitar put up fijar o colgar take down bajar si ocho cuatro pares de verbos contrarios ocho verbos contrarios otra vez bueno very neat muy interesante put in meter take out sacar put on put on ponerse take off quitarse put back devolver a su sitio take away quitar put up fijara colgar take down bajar put up take down put back take away put on take off la camiseta put in take out muy bien to put contra to take ah interesante ¿verdad? muy bien muy bien y esta noche estudiamos sustantivos irregulares y el verbo to put poner en inglés y estudiamos put con otras palabritas que forman otros verbos put in meter put off aplazar put on ponerse put back devolver a su sitio porque no lo quiero comprar put away guardar put up colgar colgar o fijar y hay más hay más por ejemplo si put out puede ser sacar también si pero pero ustedes acaban de estudiar lo suficiente para esta noche mucho put out put out tengo que tengo que sacar los platos I have to put out the plates I have to put the plates out porque voy a servir la comida con los platos put out yes in ese caso yes yeah ok muy bien y tengo que pedirles un favor si alguien tiene el padre nuestro yola yola si o dice si miedo esta noche no siento si lo dejé en mi maletín aunque alante de bueno y el pastor no va a saber porque él redacta mis videos ok vamos a orar y les deseo un buen fin de semana gracias para Lisette se acerca 11 años la semana que viene ok muy bien our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil for thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever amen amen thank you so much have a wonderful weekend thank you I want sir to the ился you 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 you